El Ministerio de Cultura ya cuenta con una política de igualdad de género institucional con la que buscan una gestión gubernamental inclusiva con enfoque de derechos humanos. A través de la unidad de género, el Ministerio de Cultura con apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas presentaron la nueva política de igualdad de género que implementará esta cartera de Estado desde sus competencias. Para nosotros es un paso trascendente como institución porque por primera vez hemos logrado desarrollar un diagnóstico de género, una política de género y ahora la publicación de la misma y gracias al apoyo que nos ha dado la UNFPA. Eso ha sido vital para el desarrollo de este proyecto que conlleva la política institucional de igualdad y equidad de género del Ministerio de Cultura. Un instrumento institucional que da salida a la ley de igualdad y al plan de igualdad. Entonces es la forma en cómo el Ministerio de Cultura no solamente a lo interno de la institución quiere hacer práctica lo que la ley de igualdad y el plan de igualdad hace mención, sino a través de sus instituciones hacia el público que en este caso el Ministerio de Cultura tiene. Esta herramienta según las autoridades impactará de manera positiva en el servicio que brinda el Ministerio de Cultura a la población en la proyección artística y cultural del país. Es un instrumento para lograr avanzar en el tema de la igualdad sustancial entre los géneros y el tema del respeto y de la equidad tanto dentro de la institución como fuera porque es importante que en la medida en que nosotros nos formamos a nivel personal e institucional también podemos proyectar esta misma visión de respeto y de igualdad sustancial hacia la sociedad a la que nos debamos y a la que nos proyectamos permanentemente a través de nuestra actividad artística y cultural. Por ejemplo, que sus procesos de recuperación emocional, pero también de restitución de derechos los han hecho por ejemplo a través de arte, una con poemas y el arte social ha sido un instrumento importante para ellas. Iniciamos hoy un proceso terapéutico con arte terapia justo con mujeres que ya tienen dos años o hasta tres de estar en los centros de protección. El representante del Fondo de Población de Naciones Unidas de El Salvador se refirió a la importancia que tiene avanzar en materia de igualdad y equidad de género a través de los diferentes ámbitos. Desde 1965 las mujeres han pasado de ser de aproximadamente 700.000 a 1.850.000 mujeres es decir, casi se ha triplicado la población femenina y eso conlleva por supuesto a que esta población pueda tener por derecho, como derechos humanos igualdad de condiciones en diferentes esferas de la vida del país llámese educación, salud, política, deporte, cultura, empleo es decir, esas condiciones son parte de lo que se propicia a propósito de estos instrumentos internacionales. Esta política tendrá vigencia de cinco años y su plan de acción con una duración de dos años con la que el Ministerio de Cultura da cumplimiento al artículo 9 de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres.